Hola, hola, hoy vamos a hacer unas cajitas de chuches para llevar en Halloween Como siempre aquí os dejamos los materiales para que no os falte nada y podáis hacerlas Así que empecemos Estas son las medidas de nuestras cajitas y lo que vamos a utilizar para hacer cada una de las cajitas En total hemos hecho 5 pero solo vamos a ver 2 Empecemos por nuestro murciélago Estos pasos que vamos a ver ahora se hacen exactamente en todas las cajitas igual Primero forramos el interior con goma eva, en este caso negra porque es un murciélago Y cuando lo tengamos forrada montamos la caja Cuando lo estemos montando por la parte de atrás lo pegamos con celo para que esté más reforzado Después con unas camisetas, por ejemplo las camisetas viejas, en este caso negras Hemos cortado 2 tiras y con el medio le ponemos silicona cada una de ellas para hacer las asas de las cestas Después en la cajita hacemos un agujero en los laterales más pequeños, más o menos a un centímetro de distancia del principio ¿Vale? Para luego poner las cajitas Para que salgan rectos pues con una brocheta tenemos la guía para hacer los agujeros del otro lateral Después ponemos los extremos de las tiras, los pasamos por los agujeritos Y luego los pegamos con silicona caliente para reforzarlos un poquito Cuando terminemos los laterales pequeños los forramos con goma eva y queda tapado la tela sobrante Y ahora simplemente con nuestra plantilla de murciélago la dibujamos en la goma eva negra Se nos ha quedado un poco pequeña así que bueno pues hemos hecho el contorno un poquito más grande Recortamos y en otra goma eva hacemos esta silueta igual Tenemos que tener dos partes para todas las cajitas, dos partes, una delantera y una trasera Que la delantera sea siempre la que vamos a decorar Aquí ya podemos pegar los laterales O sea el murciélago en los laterales quiero decir Y una vez que lo tengamos pues lo podemos decorar Aquí bueno hemos decidido poner unos objetos movibles Después hacemos una boquita con un poquito de goma eva y unos comiditos también con goma eva blanca La decoración oye ya al gusto de cada uno y cada una Y para cubrir el cartón de la parte superior que nos queda así un poquito feo Pues nada simplemente cortamos tiras de goma eva del mismo color Y nos queda genial Ahora vamos con nuestra brujita que es igual la que más pasos tiene La cajita ya la tenemos como antes Hacemos las tiras igual en este caso verdes Hacemos los agujeritos, pasamos las tiras para que sean las asas de nuestra cesta Tapamos los laterales pequeños Y para hacer la carita de nuestra brujita nos vamos a ayudar de un plato Como nos queda un poco grande el plato lo medimos Y por abajo nos tiene que sobrar un poquito pero por arriba tiene que quedar a ras de la cajita Cortamos y nos hacemos el otro molde para la otra parte En goma eva negra hemos dibujado el gorrito Hacemos dos Y luego lo decoramos siempre el que va en la parte delantera En este caso para la cinta del gorrito hemos usado goma eva con purpurina o brillantina O como lo queráis llamar así muy chuli Lo pegamos, tomamos las medidas Y luego para la hebilla pues hemos usado goma eva en plateado También con purpurina Después para darle un toque así más mágico Pues hemos usado un poco de purpurina de las goma eva La cara la decoramos pues a nuestro gusto Los ojitos, la nariz, la boca Todo está hecho con goma eva No tiene mayor misterio Y pegamos el gorro Cuando tengamos pues ya podemos pegarlo en la cajita Ah bueno le hemos dibujado unas pestañitas así con rotulador La parte de atrás el gorro lo tenéis que pegar al revés Antes de pegarlo hacer la prueba para ver como queda Pegamos la parte de delante, la parte de atrás Y recortamos tirada de goma eva en rosa en este caso Porque es el mismo color del pelo Para tapar el cartoncillo que nos queda Y luego para hacer el pelo recortamos dos rectángulos Al que le hacemos tiras y lo pegamos en los laterales Y nos queda una brujita súper divertida Y así realmente es con todos los demás Seguid los mismos pasos del principio y decorarlos como nosotros queráis El gato todo está hecho con goma eva Lo único mira para Frankenstein Los tornillos los hemos hecho con taponete de refresco Que hemos forrado con goma eva negra Aquí tenéis los ejemplos Espero que os guste, que lo disfrutéis Y que paséis un feliz Halloween ¡Suscríbete al canal!